Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y antes de seguir permítame presentar a los invitados. Con nosotros está don Fernando Martínez de Almado. Don Fernando, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal fue la manifestación del otro día? Pues muy bien, bueno, el trocito que yo pude estar, que era la puerta de Alcalá, al lado de una cervecería que hay ahí y poco más pudimos bajar y mucha gente, mucha gente y buena gente además, buena gente, todos con su bandera nacional. Eso está muy bien. Señor Vera, don José Antonio Vera, ¿cómo está usted? Muy bien, don Fernando fue a la cervecería, según hemos podido deducir, se fue directamente a la cervecería. Estaba ahí tomando cerveza, muy buena gente, todos, muy buena gente. Me saludaron, me invitaron a una cerveza y todo. Claro que tiene que ser, hay que aprovechar este tipo de acontecimientos. Pues don Fernando Martínez de Almado, ¿sabe usted que cuando éramos invencibles dos se ha convertido en el primer libro más vendido de historia de América en Amazon? A ver si nos ponen los compañeros, se nos ponen el cartel para que lo vea todo la gente y más que nada pues para darle las gracias a toda la gente que está comprando este libro y enterándose de la verdadera historia de España. Ahí lo tenemos, el número uno de los más vendidos de historia de América. Bueno, el otro día le dedicó a usted unos elogios formidables a don Federico Jiménez Losantos en su programa matinal. Exactamente. Por este motivo, por este libro. Por este motivo y pasado viernes estuve en el radio con él. Y triunfó usted, cortó... Sí, le hizo una estupenda entrevista que le doy muchísimo las gracias por verlo, por hacer esa entrevista y sobre todo por la implicación en la verdadera historia de España. Que yo creo que es un compromiso de todos los españoles. Lo que será el libro será invencible. El libro ya es invencible. Y vamos a continuar amigos, vamos a continuar porque mire lo que dice la siguiente noticia. Moncloa arde, una carta circula por las embajadas con pruebas del golpe de Estado de Sánchez. Dice, el pasado sábado hubo una gran manifestación en España. Los convocantes de esa manifestación han remitido una carta a todas las embajadas, consulados, con responsables extranjeros y al Parlamento Europeo con una única intención, explicar a la opinión pública e instituciones mundiales las razones de fondo de esta convocatoria ciudadana del pasado 21 de enero en Cibeles. Por su interés le repusimos algunos párrafos de esa carta que ha llegado a todas las embajadas y al Parlamento Europeo. Dice, una gran parte de la sociedad española asiste con profunda preocupación y rechazo a la deriva política en la que está inmersa España. Las alarmas han saltado definitivamente con los ataques indiscriminados al Tribunal Constitucional y con una última modificación legislativa que hace un Código Penal a la medida de los responsables del golpe de Estado del pasado octubre de 2017. La alteración del Código Penal al dictado de los propios transgresores, eliminando el delito de sedición y rebajando hasta el ridículo a las penas por malversación de los políticos. Es propiedad de una democracia que se asoma al abismo de su fracaso. Se han dado todos los pasos para resolver el horizonte penal de los vincuentes nacionalistas vinculados a los partidos socios del Gobierno. Los condenados por sedición han sido indultados y los presos de ETA salen a la calle por la puerta de atrás, trasladándose al País Vasco una vez que se han cedido las competencias a presiones al Gobierno del País Vasco. Al mismo tiempo, se colonizan instituciones y corporaciones consimpatizantes y miembros del partido, alterando el juego de equilibrios y contrapesos necesarios para el correcto funcionamiento de la democracia. La lista sería interminable, pero debe destacarse por su gravedad el último hito de esta invasión partidista de las instituciones, el asalto al Tribunal Constitucional, donde el Gobierno ha designado como magistrados a otro exministro y a una directora general de Sánchez. Dice, el proceso de colonización se suma a la limitación de funciones, la presión o la deslegitimación constante de las instituciones u organismos que puedan ejercer la necesaria función moderadora o de contrapeso. Para cerrar el círculo, desde el bloque gubernamental y sus socios, se menoscabe el control parlamentario. Se ha batido el récord de uso de Real Decreto Ley. Eso es un poco el estrato de la carta que está recorriendo por todas las consuladas, embajadas y Parlamento Europeo. Tenemos al otro lado de Sky a don Roberto Centeno. Buenas noches, don Roberto. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Muy bien. Gracias. Le veo muy abrigado. ¿Tiene usted mucho frío? Hace un poquillo de frío, sí. Don Roberto, ¿qué supone esa manifestación del pasado sábado y que los convocantes hayan notificado a los corresponsales extranjeros, a los consulados, a las embajadas, al Parlamento Europeo, pues un grito de lo que está sucediendo aquí en España, de esa opresión total del gobierno de Sánchez a las instituciones y sobre todo a la libertad y a la democracia? Bueno, me parece una maravilla. Yo no lo sabía, la verdad, lo de esta carta. Pero primero siempre he dicho que nunca he entendido por qué estas manifestaciones contra el sátrapa, guerra civilista y traidor a España de Sánchez tenían lugar bien en Colón o bien en Cibeles. ¿Cuándo tendrían un efecto infinitamente mayor si esas manifestaciones tuvieran lugar en Moncloa, cortando la Nacional 1? Y, bueno, saldría en todos los telediarios de todos los periodos. La Nacional 6. La Nacional 6, perdón. La Nacional 1 es la de Burgos. Esta es la última, la 6, sí. Bien, esto para que esto se supiera. Porque si no, esto queda completamente en el olvido. Entonces, el hecho de que hayan hecho esta carta, no sé a quién se le ha ocurrido, yo puedo imaginarlo, pero me parece magnífico. Me parece magnífico. Y que lo hayan mandado a todas las embajadas y lo hayan mandado a todas las personas responsables. Bueno, el otro día, en el Parlamento Europeo, la antigua embajadora de Hungría en España, una señora que conoce muy bien España y que tiene un enorme cariño a España, hizo un auténtico pliego de cargos contra este gobierno al que le acusó de querer destruir la democracia y de apoyarse en partidos criminales. Cosa que no lo han dicho, ni muchísimo menos, otros partidos. Ahora, dicho es, por lo tanto, me parece que la única manera que esto tenga efectividad es precisamente este tipo de cosas. Y ya que no se han atrevido o no han querido hacer la manifestación precisamente en Casa del Sátrapa, pues esto me parece muy importante. Porque lo verdaderamente clave es dar el grito de alarma a toda Europa. Porque lo demás, el señor Sánchez se lo pasa por el forro. Bueno, y no digo nada del señor Feijó, que ni siquiera estuvo. Verdaderamente... No diga nada porque luego le voy a preguntar sobre el señor Feijó, que usted sabe que tengo una pregunta. Vamos muy rápido con este tema porque quiero pasar a la estrategia del clan de los gallegos de Génova, que luego el señor Centeno no va a hablar de eso. Señor Vera, ¿qué opina de esa carta y de que se esté haciendo una presión internacional para que verdaderamente, digamos, vayamos presionando y que en Europa se sepa lo que está haciendo este gobierno? Me parece fundamental que se haga porque efectivamente, fíjese usted, que el presidente del gobierno, el señor Sánchez, va a Davos y allí queda como un marqués. Le dicen que es el protagonista del milagro español, que ya me dirá usted, qué milagro, ¿no? El país endeudado hasta las cejas más que nunca con un... Eso sí, los datos del paro maquillado, los datos del IPC maquillados, todo maquillado y entonces parece muy bonito. Pero tiene mucha razón, don Roberto, en el sentido de que la estrategia está en eso que dijo la desembajadora de Hungría. Es decir, este señor, todo lo que está haciendo aquí es lo que se le reprocha al gobierno de Orban y sin embargo a Orban no se le deja pasar nada. Este es mucho peor porque ha pactado aquí con la izquierda comunista de Podemita, que efectivamente pues es antidemocrática y sin embargo pues no pasa nada. Está haciendo un asalto a las instituciones, está haciendo un asalto al Poder Judicial y todo eso no sale a la luz porque parece como si hubiera digamos una estrategia de permitir que Sánchez pueda hacer todo lo que quiera y no pasa absolutamente nada. Es verdad, ya lo hemos dicho en más de una ocasión que lo que ocurre es que este hombre tiene muy buenos padrinos allí donde hay que tenerlos y claro, con unos padrinos tan buenos al final claro, siempre queda como está quedando él. Bueno, pues es evidente, efectivamente la destrucción de la nación es constante, la pérdida de los derechos de los españoles es absoluta, la pérdida incluso territorial de España es constante, hemos perdido el área de influencia directa sobre el Sáhara, posiblemente el área internacional también la tengamos perdida y podemos trocear desde luego alguna zona en España. Contra esto hay que luchar, el problema es que evidentemente la única manera que nos dejaron fue a través de una manifestación en Cibeles, los protocolos de seguridad y sobre todo las reuniones que hay en delegación de gobierno para que todas estas manifestaciones autoricen, evidentemente no te van a permitir nunca que la hagas donde tú quieras sino donde ellos más o menos te dejan. Hubo un pequeño rifirráfe entre la plaza de Colón y la plaza de Cibeles, pero lo que cuenta en realidad yo creo que es la protesta y para mí yo lo llevo diciendo toda la semana, para mí dos cosas importantes, la sociedad civil estamos aprendiendo que hay que protestar y que hay que luchar por nuestros derechos, por la integridad nacional y por así decirlo en contra de todos aquellos que van contra ella, o sea, el Partido Socialista, los diferentes partidos comunistas y los separatistas que han utilizado tanto la violencia y por otro lado también entender que si los políticos no van a las manifestaciones y los políticos no luchan por la unidad nacional y en defensa de nuestros derechos puede que empiecen a sobrar. Para mí lo más importante de todo y con las personas que pude hablar allí con ellas es que evidentemente los partidos políticos son solamente un instrumento, lo importante es los que formamos la nación que somos las personas y nuestra nación que es España y con eso es con lo que luchamos nosotros. Repito, para nosotros los partidos políticos son un mero instrumento y si los políticos no quieren ir a estas manifestaciones posiblemente los políticos también pueden sobrar. Pues amigos vamos a seguir porque atención lo que dice esta noticia dice así es el plan electoral y la patada a Santiago Pascal que obsesiona al clan gallego de Génova dice son seis aunque Miguel Tellado tiene mucho que decir también es en el Partido Popular y hablamos de Marta Varela Marcos Gómez Marcos Gómez Mar Sánchez Luis de Lemata y Álvaro Pérez además del propio Alberto Núñez Fijó dice la estrategia del clan gallego es simple tienen que poder gobernar con una abstención del PSOE como mínimo y hay que conseguirlo por cualquier medio el problema es que dada la posición especialmente con la renovación del Consejo General del Poder Judicial el PSOE no cederá a apoyar la lista más votada cuando además tiene las encuestas en contra aún así el clan gallego ha encontrado la forma de hacer llegar al PSOE una oferta que le ha costado rechazar la idea era que si los socialistas de Pedro Sánchez se comprometían a apoyarles en caso de ser la lista más votada de las elecciones generales ellos romperían el gobierno con voz en Castilla y León por supuesto el PSOE no lo ha aceptado ni ha dado oportunidad de hacerlo pero desde Génoma no dejarán de insistir en este tema pues tiene otra vía abierta el clan gallego también tiene intención de buscar la vía de la reforma de la ley electoral el plan es que sea la lista más votada la que gobierne porque saben que el PP obtendría previsiblemente más escayos que el PSOE con este escenario el gobierno sabe que al menos el Partido Popular no quiere pactar con voz bajo ningún concepto Alberto Núñez ha entendido que es fundamental seguir la estrategia de la moderación para conseguir hacerse con el control de los votantes conservadores Don Roberto Centeno ¿qué opina usted de esto del clan gallego del clan gallego de Génova? Bueno vamos a ver te lo resumo pero que viven en la luna pero para entender la estrategia del PP lo primero que una persona medio racional medio racional debe hacer es recordar el pasado y ver qué es lo que ha hecho el PP cuando ha estado en el poder de verdad de verdad quiero decir con una mayoría absoluta en el gobierno en las autonomías y en los ayuntamientos bueno la estrategia de Rajoy fue mentir en todo y a todos y durante todo el tiempo prometió bajar impuestos y lo primero que hizo en las 24 horas siguientes a tomar el poder fue subirlos al mayor nivel de la historia prometió derogar de inmediato todas las leyes criminales de Zapatero y las convalidó todas sin excepción prometió arreglar la economía y no solo no la arregló sino que nos endeudó en 480 mil millones de euros la ruina de varias generaciones prometió que no se iba a realizar el referéndum en Cataluña y no solo se realizó sino que lo financió con dinero público lo cual es un delito de alta traición y luego por último cuando no tuvo más remedio que sacar el 155 puso a gestionarlo a Soraya Sáez de Santa María que como he dicho en otras ocasiones es la mujer que más daño ha hecho a España desde la pasionaria bien pues esta señora y sus secuaces que forman ahora la guardia peritoriana de de Feijó bueno lo que hicieron fue tenían que haber desmantelado toda la organización criminal y lo que hicieron fue mantenerla mantenerle todo el dinero mantener a todos estos criminales en sus puestos mantener el poder mediático mantenerlo todo bien y ahora llega Feijó por lo tanto la credibilidad que tiene el PP es absolutamente cero porque lo único que hace es seguir la política del Partido Socialista y Feijó por lo menos por lo menos hay que decir que Rajoy mintió como un como un canalla que es pero la gente bueno pues pensaba que iba a decir la verdad bueno pero que Feijó viven en la luna fíjate que los dos los dos pilares en los cuales quiere basar su estrategia que manda narices a ver cuáles son los dos pilares gobernar gobernar con una abstención del PSOE mira hay que ser más tonto que abundio para pensar que el PSOE se va a abstener y le ofrece además que es que es que a uno le entra la risa aunque la verdad que le entran a uno ganas de llorar y de mandar a esta chusma más allá de los Pirineos porque va a romper con vos en Castilla y León vamos a ver tonto de lava que eres un tonto de lava y perdóname perdóname la expresión pero es que no hay otra manera porque esto es engañar a los españoles de cuando acá el sátrapa guerra civilista que te da cien vueltas en maldad en inteligencia política en todo te va a ceder a ti nada de nada de nada y sobre todo a cambio de Castilla y León vamos de broma luego no paras de decir por arriba por abajo y por el revés que vote la lista más votada vamos a ver señores de Génova ustedes es que son tontos que vienen ya de fábrica o no entiendo que es lo que les pasa porque es que es que no saben ustedes sumar es que no saben sumar miren vamos a ver cogen ustedes la media de los sondeos de fin de enero todavía quedan algunos muy importantes que se darán este fin de semana por ejemplo es muy importante uno que se va a hacer sobre las la la intención electoral en las municipales porque una cosa es la intención electoral en las generales y otra en las municipales bien pues miren ustedes si hacen la media de sondeos de fin de enero el PP saca un 31,3% el PSOE un 26% Vox un 15,1% y Unidos Podemos un 10,6% bien entonces estos estos descerebraos porque no se les puede llamar de otra manera porque son una panda de zoquetes dicen bueno PP más Vox obtienen 183 escaños es decir todas las encuestas les dan mayoría a la suma de PP y Vox primera cuestión pero vamos a ver pedazo de merluzos no decís que con Vox no vais a ir a recoger moneda de oro entonces ¿por qué sumáis los votos de Vox? pero es que no ese es el tema el tema de la lista más votada que lo he dicho y lo repetiré una y otra vez es que el PSOE y Unidos Podemos no van a tener ni el menor problema en presentarse en una lista conjunta en cuyo caso la lista más votada sería el Frente Popular PSOE Unidos Podemos porque tendrían si saben ustedes sumar señores de Génova el 36,6% vamos a ver y entonces ¿qué pasa? porque yo me he molestado en bueno en encargar el estudio para que vean lo que pasa a sociométrica y servicios ¿y qué pasa? pues que vosotros tendríais 174 caños ¿por qué? porque la lista más votada por si no lo sabéis la gente de Génova la lista más votada por la ley Don't tiene una ventaja de escaños enorme enorme porque los restos acaban yendo para ellos y eso puede ser del orden de 14 13 14 caños con lo cual si si os hicieran caso que no os lo van a hacer no os lo van a hacer que vote la lista más votada que no sabéis decir otra cosa que parecéis unos papagayos si vote la lista más votada vosotros tendríais 174 caños no 183 que es el PP más vos que no vais a hacer es decir bueno y luego ya en lo en lo que acaban de en lo que acaban de publicar que va a ser su programa es que de economía no dicen ni pío por ejemplo por ejemplo no dicen nada de cómo van a arreglar el problema de las pensiones que están absolutamente quebradas no dicen nada de cómo van a arreglar el problema de la deuda que nos lleva a la quiebra no dicen nada de nada dicen algunas cosas que si son importantes de tipo jurídico de tipo de nepotismo etcétera etcétera pero nada de nada de las cosas de comer de los españoles es decir yo verdaderamente no sé lo que estos van a pensar además además y termino si gobernaran con una abstención del PSOE tendría que ser con el programa del PSOE pero bueno eso ya lo hizo eso ya lo hizo este Rajoy que prometió una cosa y gobernó con el programa del criminal de Zapatero Roberto Centeno muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo del rojo recibe usted un fuerte abrazo otro para todos vosotros cuídase mucho señor Vera ¿qué opina usted de esto? no bueno yo creo que Feijó está en un planteamiento de tratar de replicar el resultado que tuvo Bonilla en Andalucía y desde ese punto de vista pues es lo que hace es un planteamiento puramente centrista más que incluso de centro derecha es centro derecha pero sobre todo centrista porque él entiende que lo que tiene es que robarle votos al Partido Socialista bueno todo esto habrá que verlo habrá que verlo desde luego Feijó ha tenido tres o cuatro no sé cuántas mayorías cuatro parece cuatro mayorías absolutas en Galicia y claro el problema es que Galicia es una cosa y el resto de España es otra y que en Galicia por ejemplo nunca ha tenido ningún tipo de fuerza Vox ni Ciudadanos y ahora aquí tenemos un escenario que es completamente diferente porque Vox sí que tiene fuerza y yo creo que esa estrategia suya de tratar de conseguir o de replicar el resultado de Moreno Bonilla en Andalucía pues es una estrategia si le sale bien pues estupendo luego habrá que ver cómo gobierna esto esto que intentan efectivamente suena un poco extraño estrambótico el hecho de que puedas intentar que te vote el PSOE o que seas tenga el PSOE para que gobiernes bueno puedes decir lo que quieres pero al final al final hay lo que hay y yo entiendo que si no consigues y es muy difícil que puedas conseguir un resultado absolutamente contundente que te permitiera gobernar pues no sé con un apoyo mínimo por ejemplo del PNV el PNV se presta a todo ahora está con con el PSOE pero si Feijóo mañana tiene alguna opción de gobierno el PNV se pasa de bando como ha hecho siempre por otra parte pero al final no va a tener más remedio que pactar con Vox eso es el pacto digamos normal natural y es lo que está haciendo por otra parte Sánchez con su ala de extrema izquierda y es lo que al final yo creo que reclama el electorado pero bueno en cualquier caso son decisiones y estrategias políticas ya veremos qué es lo que pasa Feijóo quiere apostar por esa vía es una vía que va a ser muy criticada desde muchas posiciones otra cosa es que le salga bien ya veremos porque por ejemplo a Bonilla se le ha reprochado muchas cosas pero cuando consiguió mayoría absoluta que nadie pensaba que podía conseguir mayoría absoluta pues al final oye tienes que decir chapó me puede gustar más o menos el señor Moreno Bonilla pero si lo ha conseguido lo ha conseguido sí pero no a costa de todo el problema es que veo que el Partido Popular Feijóo está intentando hacer demasiados experimentos el otro día estábamos leyendo todas las medidas de regeneración de instituciones de regeneración democrática etcétera que había presentado Feijóo tocaba prácticamente tres leyes sedición la malversación y la ley de sí es sí olvidándose de la ley trans de la ley del aborto de la ley celá de la ley de eutanasia de la ley de memoria histórica y de la ley de violencia de género y yo creo que por ahí vamos mal señor Feijóo vamos muy mal o sea queriendo hacer unos pactos que no entiende usted nada más que usted con el Partido Socialista cuestión que no lo van a hacer nunca porque no hay más que ver que la izquierda también dice que gobierne la lista más votada y luego entre ellos pactan para echar precisamente lo que ellos no estiman que debe ser lo más votado como así ha pasado en muchas alcaldías y ha pasado en muchos ayuntamientos pero es que los experimentos ya no se pueden hacer señor Feijóo hace cuatro días su partido tenía un problema que se llamaba casado tenían un casado y ahora mismo se encuentran en la posibilidad de gobernar y usted está obligado a gobernar y está obligado a gobernar bajo unos parámetros bajo unos parámetros para todos los españoles porque además la destrucción de España es constante por parte de la izquierda usted no puede darle la mano ni alas a un partido socialista que ni se va a abstener ni le va a votar jamás y mucho menos la izquierda evidentemente tiene que derogar la ley de sí es sí la ley trans la ley del aborto la ley celá la ley de eutanasia la ley de memoria histórica malversación y sedición evidentemente vamos eso usted ya lo ha dicho la ley de violencia de género y posiblemente alguna que otra ley más pero evidentemente lo tiene que hacer con ideología para los españoles para los que trabajan y para los que aman a su patria porque evidentemente no podemos continuar un minuto más haciendo experimentos el último experimento lo hizo usted y ese partido que se llama el partido popular y fue un fracaso porque detrás del fracasado había todo un partido que casi está a punto de desaparecer pues vamos a continuar y vamos a continuar cambiando de tema y leyendo la siguiente noticia dice el atentado yihadista en Algeciras se produce a solo una semana de la cumbre bilateral España-Marruecos para hablar de esta noticia tenemos al otro lado de Sky a Don Raad Salán Don Raad buenas noches ¿cómo está usted? Buenas noches Don Jesús ¿qué tal? Un placer tenerle Don Raad ¿cómo va a afectar este atentado a la cumbre España-Marruecos? este atentado de un supuesto yihadista que ha matado a un sacristán y ha atacado a otras tres personas? La verdad que no sé qué decir no sé cómo va a afectar este encuentro entre España y Marruecos todo se espera de nuestro presidente Pedro Sánchez pero lo que quiero lo que quiero dejar claro que todo el mundo pensaba que el jihadismo islámico se ha acabado y se han olvidado y se han olvidado del jihadismo islámico y el jihad sigue ahí el jihad es una amenaza real para nuestra civilización y para nuestra país y hay no hay que olvidar de ello porque el jihad es un el segundo pilar más importante en el islam y nunca nunca los musulmanes van a olvidar en Andalus porque según las puentes de la ley islámica tierra conquistada tierra musulmana para siempre y por eso van a intentar siempre hacer todo lo que puedan para pues conquistar en Andalus Dorral quiero leer la siguiente noticia dice el PSOE vota en contra de una resolución europea que exige libertad de prensa en Marruecos ¿hasta qué punto el PSOE está comprometido con Marruecos que llega a votar en contra de los intereses de sus propios socios socialistas europeos? Pues esto se le hemos hablado muchas veces de ello en el programa y bueno el PSOE está mostrando que es débil está está cediendo muchísimas cosas a Marruecos y no sé no sé de qué para qué está todo está todo para Marruecos ¿qué tiene Marruecos contra contra Pedro Sánchez y contra el Partido Socialista? Hay algo hay algo oculto y seguramente que Marruecos está aprovechando de la de 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 del Partido Socialista y está administrando el Partido Socialista y está consiguiendo todo lo que quiera ¿y cree usted que que cuando hay un cambio de gobierno en España esto cambiará o o las posiciones del centro derecha se mantendrán? Hombre espero que sí porque no sé yo tengo confianza en Pejo pero no lo sé hasta qué grado espero que sí espero que cambia todo espero que Pejo pueda tomar unas ciertas decisiones contra Marruecos y contra también el diarismo islámico hay que proteger el país hay que proteger España es que España no es Pedro Sánchez España no es el Partido Socialista España somos todos y todos debemos defender España Pues don Raúl Salán muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo Rojo reciba un fuerte abrazo un abrazo un abrazo muy fuerte y amigo voy a leerle la siguiente noticia dice el Mossad Nokea Sánchez tiene sus fotos whatsapp emails información delicada según ha podido saber periodista digital de fuentes solventes diplomáticas agentes españoles del Centro Nacional de Inteligencia que actualmente están operativos y destinados en territorio de Israel han mantenido diversas reuniones con sus homólogos de los servicios secretos israelíes el conocido Mossad unos encuentros para analizar la realidad de la dimensión de lo espiado a Pedro Sánchez y sus repercusiones en la política internacional dice la última de las reuniones se produjo hace unas semanas en una capital del centro de Europa y en ella ambos servicios de espionaje confirmaron sin ningún género de duda el hackeo masivo de al menos una de las tres líneas telefónicas activas de las que hace uso el presidente del gobierno Pedro Sánchez todo ocurría durante el año 2022 la puesta en común de los conocimientos y avanzadas técnicas de ambos servicios de inteligencia el español y israelí han determinado que el espionaje a Sánchez no procede del interior de su terminal telefónica es decir no han encontrado código malicioso alguno se debía a un método no intrusivo en la terminal lo que han determinado es que el procedimiento ha sido algún tipo de espionaje no intrusivo dentro del teléfono móvil de Pedro Sánchez según explica las mismas fuentes consultadas el Mossad conoce el detalle del contenido de los espiados al presidente Sánchez y habría cedido a esta información por el contraespionaje responsabilizando de ello según esta versión directamente a los servicios de inteligencia de Marruecos los servicios de inteligencia israelí han hecho inventario de los espiados y aseguran que existe una copia ilícita del terminal del también líder del Partido Socialista con su carrete de fotos a lo que le dan alta importancia todos los mensajes privados SMS y acceso a las principales aplicaciones utilizadas por Sánchez en presidencia y también como no al Triman APP es una especie de whatsapp de pago creado en Suiza que no guarda nada en servidores y que tiene un alto compromiso con la seguridad y privacidad el propio whatsapp mail y el correo interno e institucional de presidencia con un servidor propio en Moncloa atención a esta noticia amigos porque es muy importante o sea el señor Vera los servicios secretos israelíes saben exactamente lo que Marruecos bueno señalen directamente de Marruecos que le han hackeado el móvil y además saben perfectamente lo que había en el móvil de Pedro Sánchez lo que evidencia que ya es un secreto a voces porque Sánchez o porque Marruecos de alguna u otra forma tiene cogido a Sánchez de donde no tiene cogido sí efectivamente es un secreto a voces porque después de todo el escándalo que ha habido en el Parlamento Europeo en donde se ha llegado a conocer lo que los servicios secretos y lo que el Estado marroquí hace pues con tal de imponer sus mensajes y su planteamiento en el caso de la crisis del Sáhara para que todo el mundo pues le apoye sobre todo la prensa europea de una forma masiva y es que terminan haciendo lo que consideran oportuno en ocasiones comprando políticos en ocasiones comprando periodistas o haciendo aquello que consideren que tienen que hacer como por ejemplo hackear los teléfonos en este caso del presidente del gobierno de España del ministro del interior y de la ministra de defensa yo creo que bueno se lo tienen que tomar un poco en serio porque no puede ser que a un país como España Marruecos a su presidente gobierno y a sus ministros más relevantes Marruecos esté sabiendo qué es lo que hacen cuál es su estrategia qué es lo que opinan etcétera etcétera simplemente pues porque no tenemos unos procedimientos nosotros adecuados para impedir que nos puedan hackear es un tema muy grave muy grave y efectivamente sería más grave todavía si llegamos a la conclusión de que algunas de las decisiones que está tomando Marruecos y algunas de las decisiones sobre todo que está tomando el gobierno de España y el Partido Socialista como esto de no condenar en el Parlamento Europeo pues los ataques a la prensa por parte de Marruecos si eso se hace porque como usted ha señalado don Jesús porque efectivamente le tienen cogido por alguna cosa que es innombrable y que no se puede conocer desde el punto de vista de que pueden ser mensajes que sean escabrosos escabrosos desde el punto de vista político me refiero o vaya usted a saber ya nos gustaría que el Mossad hiciera público qué es lo que sabe con relación a este asunto quiero leer la siguiente noticia al señor Dalmau dice Moncloa choca con el ejército se inclina por enviar a Ucrania los Leopard que defiende Ceuta y Melilla a ver si nos la pone en la noticia ahí la tenemos señor Dalmau o sea ha habido mucha polémica con los Leopard que se van a mandar a Ucrania pero el ejército está que trina por una sencilla razón porque claro lo que no quieren quitar los Leopard que defienden la frontera con nuestro enemigo del sur con Marruecos porque esto directamente nos dejaría desnudo y pondría Sánchez estaría poniendo en serio peligro lo que es la seguridad nacional bueno esto es muy grave yo quería decir en relación a una noticia anterior que es que en Alemania también ha habido un apuñalamiento en un tren que iba de aquí a El Hamburgo que ha matado a dos personas el mismo día que ha ocurrido el apuñalamiento aquí en España y de esto en España poco se ha sabido pero referente al tema de los carros de combate los carros de combate en este momento representan la punta de lanza junto con algunas unidades especiales del paracaidistas Legión y evidentemente los carros de combate caballería la punta de lanza en nuestro ejército y nuestro ejército precisamente pues bueno tienen los Leopard de primera y segunda generación los de primera generación pues prácticamente están en Zaragoza de una manera residual y el resto está en servicio porque contamos con 300 y pico 327 carros de combate de Leopard y bueno y otras diversas unidades y están en defensa de nuestras fronteras y en este momento donde más necesidad tenemos es precisamente donde tenemos estos problemas de inmigración de asalto a la valla de posibles atentados que pudieran ocurrir y Dios sabe qué porque el mundo está muy extraño y no sabemos lo que va a ocurrir en este momento representa que esta punta de lanza quedara debilitada pues representa una vulnerabilidad directamente hacia los españoles y hacia su unidad nacional lo más importante de todo esto es que yo creo que el ejército no está en ello el ejército cuando tú pulsas a los mandos de las diversas unidades de combate que tanto de infantería como de caballería como paracaidistas y como legión ellos saben que lo primero que tienen que hacer es defender a España y a los españoles estén donde estén y no son amigos de entregar estas unidades de combate puesto que repito aparte de ser la punta de lanza son las armas más punteras que tenemos en este momento en España y los que vamos a entregar presumiblemente van a ser las que más en este momento se encuentran descatalogadas como son los carros Leopard de primera generación pero evidentemente no podemos en ningún momento nuestras propias fronteras desguarnecerlas porque estamos dando alas a que pueda ocurrir lo que ninguno queremos que puede ser un asalto masivo a la valla o puede ser la toma directa de las ciudades de Ceuta, Melilla o las Canarias o las incluso pues bueno pues la inclusión de algún la comisión de algún atentado posiblemente en territorio nacional en este momento es prioritario nuestra defensa nacional es prioritario la defensa de la unidad nacional y es prioritario nuestra frontera salvar nuestra frontera representa salvar los intereses de España y de los españoles yo creo que en el tema de los Leopard me está ocurriendo una cosa que ninguno de los ejércitos relevantes de Europa empezando por los alemanes pero siguiendo por supuesto por España y otros salvo con la excepción de los países que están en la frontera de Letonia Lituania Estonia y por supuesto los polacos que sí que tienen mucho interés en enviar los Leopard pero Alemania por ejemplo no tenía ningún interés Alemania ha estado tratando de echar balones fuera y ha tenido que agarrarle el compromiso a Biden de que va a enviar los Abrams porque si no no los enviaba y aún así ya veremos cuando los envía ¿por qué? pues porque efectivamente vamos a ver para Alemania que es quien fabrica estos tanques que por cierto las dos empresas que fabrican estos tanques que son la Klaus Maffei que es la que fabrica el tanque y lo verdaderamente importante que es el cañón que es Reinental se han han tenido una semada con unas huidas espectaculares en bolsa se han revalorizado a lo bestia lógico por otra parte claro porque resulta que si tú mandas tanques de estos al combate en Rusia pues estas empresas van a tener que vender mucha más munición mucho más mantenimiento etcétera etcétera y las expectativas se han disparado desde el punto de vista de la valoración de ambas empresas que por cierto por cierto hay que saber quiénes son los propietarios de esas empresas que son el fondo BlackRock y el fondo y el fondo Vanguard que son los fondos que son propietarios de Amazon de las grandes empresas más importantes del mundo siempre al final todo es lo mismo bueno España no quería enviar esos tanques no va a tener más remedio que enviar 10 tanques y van a ser 10 tanques como un poco ha dicho yo creo que van a ser así lo han dicho Fernando al final van a ser de esos que están ahí descatalogados de la primera la primera remesa que están absolutamente parados porque se mojaron todos porque se han mojado los tanques pues se mojaron todos los tanques alrededor de 50 están destrozados y quieren hacerles un arreglillo para enviarlos pero ya han dicho los que saben de esto que por mucho arreglo que les hagan realmente pueden servir para llevar a la gente pero no para entrar en combate vamos a seguir amigos vamos a seguir y concretamente vamos a seguir con la guerra de Ucrania porque mira esta noticia dice Zelensky cambia a altos cargos y toma medidas para atajar la corrupción en su gobierno que habrá pasado que habrá pasado en el gobierno de Zelensky para que diga ahora saca Zelensky hablando de corrupción en Ucrania si eso es imposible hombre que noticias saca nuestros compañeros quiero que vean el siguiente vídeo donde dice que Rusia cree que el objetivo de envío de tanques Leopard y Abrams a Ucrania es atacar directamente Crimea y dice que es un plan fracasado a ver si nos pone en el vídeo El embajador de Rusia en Estados Unidos ha amenazado con la destrucción de los tanques estadounidenses M1 Abrams así como otros equipos militares de los países de la OTAN si deciden suministrarlos a Ucrania así lo ha asegurado el embajador ruso en Washington en declaraciones recogidas por la agencia TASS en respuesta a la posibilidad de que Alemania autorice el envío de tanques Leopard 2 a Kiev tal y como han señalado medios alemanes el embajador ha asegurado que los militares rusos destruirán los tanques estadounidenses de la misma manera que destruyen todas las demás muestras de equipos de la OTAN en este sentido ha agregado que un posible envío de tanques a Ucrania sería otra provocación flagrante contra Rusia Ucrania ha estado en las últimas semanas reclamando con insistencia a sus socios la entrega de tanques alemanes Leopard que necesitan una autorización previa de Berlín quien finalmente ha aprobado el envío de estos tanques a las fuerzas armadas de Ucrania y ha dado luz verde a que terceros países propietarios de estos carros hagan lo propio pues ahí tenemos amigos ahí tenemos esta noticia que yo creo que hace que suba un grado más la guerra entre Ucrania y Rusia quiero leerle unas declaraciones que ha hecho el jefe de la delegación rusa ante la Oste Konstantin Gavrilov y dice lo siguiente dice sabemos que los tanques Leopard 2 así como los vehículos de combate de infantería Brightlit y Marden están armados con proyectiles perforantes con núcleo de uranio cuyo uso conduce a la contaminación del área como sucedió en Yugoslavia e Irak si Kiet recibe tales proyectiles para el equipo militar pesado de la OTAN lo consideraremos como el uso de bombas nucleares sucias contra Rusia con todas las consecuencias resultantes señor Vera que opina usted de esto bueno esto está tomando un cariz francamente peligroso y malo a mi me parece que o sea la operación de mandar los tanques Leopard si no va acompañado con otras operaciones por ejemplo como llevar aviación como tener una infantería potente como tener una artillería potente pues al final te sirve de poco porque con los tanques solo no haces nada porque claro si los tanques van allí pero no tienes aviación para defenderlos y los rusos si que tienen pues al final son un objetivo bastante claro entonces lo que me parece es que esto es una escalada en el conflicto que cuidado porque nos puede llevar a una situación complicada los tanques los Leopard son de los mejores tanques que hay ahora mismo en el mundo sí pero tampoco son infalibles los tanques los Leopard ya los usaron en la guerra de Siria los usaron los turcos contra los kurdos de la zona de Siria y fueron abatidos bastantes de ellos justamente con 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 artillería antitanque de los rusos y lo mismo ocurrió en Irak en donde efectivamente el ISIS empleó también armamento anticarro de los rusos y destruyeron bastantes Leopard es decir es un carro estupendo sí es un carro desde el punto de vista del combate en una guerra estupendo pero no es infalible si tú no tienes todo aquello que lo tiene que proteger la logística evidente ahora lo que lo que sí está claro es que esto es un paso más en esta escalada que a mí me da mucho miedo porque creo que había que hacer más trabajo en el ámbito de llegar a un tipo a algún tipo de acuerdo de pararle un poco los pies esto que ha leído usted antes con relación a la corrupción de Zelensky oiga ya se sabe esto lo sabíamos desde hace muchísimo tiempo que el régimen de Zelensky es un régimen fundamentalmente corrupto desde el punto de vista de que se están llevando el dinero a Mansalva y ahora lo ha tenido que reconocer quitando a la gente más próxima a Zelensky a su jefe de gabinete a algún ministro a algunos generales porque se llevaban directamente el dinero entonces en Occidente tendrían que tener un poquito más de cuidado con relación a Zelensky leerle bien la cartilla oiga vamos a hacer aquello que hay que hacer pero no como a usted le parece y por supuesto me parece fundamental que claro por el hecho de que pida que le manden todo lo que está pidiendo lo que no puede hacer Occidente es hacerle caso ciegamente a Zelensky porque al final nos metemos en una escalada que vaya usted a saber a donde nos lleva pues amigos vamos a seguir leyendo noticias miren la última dice última hora de la guerra Ucrania activa la alerta aérea ante una posible ofensiva rusa a ver si nos ponen la noticia ahí la tenemos última hora de la guerra atención a la gran ofensiva rusa tenemos al otro lado de Sky a Ron Aledo ¿cómo está Don Ron? Hola, hola encantado de estar aquí con ustedes hoy es cierto que está preparando Rusia una gran ofensiva y que Ucrania se está preparando para defenderse sí, sí es cierto esta guerra tenía que haber terminado hace muchísimos meses atrás no ha terminado por los más de 100 mil millones de dólares en armas que Estados Unidos le ha dado a Ucrania que está peleando con la inteligencia de Estados Unidos con los recursos logísticos de Estados Unidos con las armas de Estados Unidos con las municiones de Estados Unidos etcétera 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 con los satélites de Estados Unidos etcétera pues obviamente muchísima muerte de destrucción ahora Rusia reclutó a 300 mil veteranos hace unos meses atrás no gente de la calle pero veteranos que ya habían estado en el ejército los volvió a reclutar otra vez y ahora está la industria militar rusa 24-7 produciendo armas y ahora va a ser una gran ofensiva muy pronto Ron ¿qué opinas con el envío también de armas en este caso de tanques por parte de Alemania de España y los famosos abran americanos va a cambiar digamos sustancialmente digamos el nivel de fuerza de un bando y otro y esto puede ser determinante para que Ucrania pueda hacer también una ofensiva que le haga recuperar Crimea pues esto lo que va a hacer es simplemente alargar la guerra más todavía una guerra que posiblemente podría terminar ahora en abril o mayo pues ahora mismo va a extenderse durante seis meses más posiblemente un año más ahora de guerra de gente sufriendo de ucranianos muriendo de civiles ucranianos muriendo y militares de ambos lados muriendo pero al final no va a cambiar el resultado el resultado que Rusia va a ganar esto es lo que la gente no entiende esta guerra para Rusia es existencial no es como la guerra de Vietnam para Estados Unidos que si nos va bien nos quedamos y si nos va mal nos vamos no es como la guerra de Afganistán para Estados Unidos si nos va bien nos quedamos y si nos va mal pues bueno empacamos y nos vamos a casita y ya está y se acabó esta guerra es existencial para Rusia es el todo por el todo es como muy parecido a la crisis de los misiles de 62 para Kennedy y Estados Unidos era existencial para Estados Unidos si Rusia va necesita activar 10 millones de soldados los va a activar para ganar si Rusia necesita hacer una declaración de guerra formal la va a hacer si Rusia necesita movilizar todo lo que tiene lo va a hacer como la segunda guerra mundial si Rusia necesita utilizar armas nucleares tácticas las va a utilizar y si de verdad Rusia va a perder y de Rusia va a ser expulsada y de Rusia va a estar la humillación y la derrota pues eso es lo que nosotros llamamos la opción Sansón la opción Sansón ok pues me muero pero no me muero solo nos morimos todos derrumbo las columnas y nos morimos todos entonces Rusia va a utilizar sus armas nucleares estratégicas y entonces nos morimos todos de verdad porque entonces serían 500 millones de muertos en unos días y 5 mil millones de muertos en unos meses con el invierno nuclear por último quería hacerle he estado leyendo que dicen que los tanques Leopard 2 son vehículos de combate que tienen proyectiles perforantes con núcleo de uranio esto digamos son proyectiles que pueden ser considerados por Rusia como bombas nucleares sucias y puede ser digamos la excusa para utilizar otro tipo de armamento por parte de Rusia sí mira Rusia está a un pelo a un pelo de utilizar armas nucleares pequeñas tácticas hay que diferenciar que hay dos tipos de armas nucleares las armas nucleares pequeñas tácticas que se usan en el campo de batalla que tienen aproximadamente dos kilómetros a la redonda de alcance y se utilizan para destruir las tropas los ejércitos enemigos en el campo de batalla y Rusia está a un pelo a un pelito de utilizarlo mientras más tanques le envíe Biden y mientras más tanques le envíe a Alemania y mientras más armas y ahora ya va por 100 mil millones de dólares en armas que le envía Biden mientras más y más y más le envía esta es la gran paradoja más cercana está Rusia a utilizar armas nucleares tácticas pequeñas y acabar con 60 mil 80 mil soldados ucranianos en un día así ya está esta es una gran paradoja un cash 22 22 como nosotros decimos aquí en Estados Unidos y estas Rusia solamente necesita un pretexto mira están dando declarando la guerra formalmente con estos tanques están haciendo un arma nuclear sucio una dirty bomb como nosotros lo decimos con este uranio los territorios que nos hemos anexado en Ucrania que ahora son parte de la Federación Rusa esos cuatro territorios están siendo atacados tenemos que defender a la madre patria están con nuestra doctrina de defensa nuclear cualquier excusa que le dé Biden y que le dé la OTAN a Rusia Rusia la puede utilizar para hacer un ataque nuclear táctico sobre las tropas ucranianas esa es la gran paradoja mientras más armas se das a Ucrania para que Ucrania derrote militarmente a Rusia más posibilidades hay de que Rusia utilice armas nucleares pequeñas tácticas y es acabe y fulmine con el ejército ucraniano en un día esa es la gran paradoja imposible en la que está Biden ahora mismo pues don Ron Aledo muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo del rojo un fuerte abrazo encantado de estar aquí y el que quiera me puede seguir en mi canal de Youtube Ron Aledo ex CIA e Contractor Ron Aledo ex CIA e Contractor un abrazo muy fuerte un abrazo cuídese mucho señor Vera y señor Dalmán ya un minuto cada uno bueno yo creo que Ron que es muy conocedor de ese conflicto por su experiencia al frente de la CIA etcétera lo ha dicho muy claro es decir esta no es una guerra cualquiera para Rusia no es lo de Vietnam para Estados Unidos ni Afganistán para ellos es fundamental de manera que si tiene que perder y tienen que morir morirán pero el planteamiento de Putin es yo muero pero morimos todos por tanto hay que ser consciente de esto que es un peligro real es decir Putin no se va a frenar por desgracia ya sabemos que es un dictador un tirano un bestia por eso mismo no se va a frenar y si le dan pie porque se sigue incrementando o prolongando el conflicto que es lo que se está haciendo y tiene toda la razón Ronaldo cuando lo dice al final lo que va a hacer Putin es dar siempre un paso más adelante y estará dispuesto a usar por desgracia las armas nucleares tácticas y también las estratégicas y eso significa sí eso significa una tercera guerra mundial y significa un conflicto nuclear y siempre decimos esto nunca se va a producir caramba es que es imposible no cuidado que las cosas al final se terminan produciendo yo creo que estamos dando pasos muy mal dados el hecho de estar armando progresivamente y sistemáticamente a Ucrania no está representando nada más que subir el listón de lo que puede ser la ofensiva de Rusia directamente que va prácticamente durante el mes de febrero que va a personalizar el hecho es que evidentemente y volviendo un poco al tema de los tanques Leopard pues no se iban a desplegar ni se iban a entregar ha sido Biden el que directamente a través de sus con militones de la Unión Europea pues ha intentado que Alemania pues capitalice y entregue estos carros de combate y a la vez que el resto de la Unión Europea entregue también carros de combate porque lo que hay que hacer con todas estas cosas es llegar a la distensión a la distensión sistemática y real porque lo que no podemos llegar es otra crisis de los misiles de Cuba donde prácticamente la destrucción es total para las dos partes incluida evidentemente para Europa evidentemente tenemos que lanzar una bandera de paz directamente para que esto se evite a cualquier precio no subiendo la temperatura con entrega de material militar ni haciendo declaraciones que enfurezcan todavía más a Rusia e intentar llegar a una distensión sistemática a través posiblemente de alguna entrega de territorios para que esta bandera de paz ondee ya porque llevamos sufriendo en Europa una crisis energética paralela a una crisis militar que lo que está haciendo es ahogarnos económicamente con esto quiero decir que los interesados en que exista una guerra son los que se están saliendo con la suya pero el problema de las guerras es que nunca sabes cómo van a acabar y en este caso que estamos entregando tanto material militar y armando a una de las partes repito armando a una de las partes lo que estamos haciendo es provocar directamente a Rusia para que esta ofensiva sea muchísimo más fuerte repito la distensión es lo que tenemos que conllevar y sacar la bandera de la paz ser hombres de paz e intentar que en territorio europeo no haya una guerra más pues amigos ahí tienen la palabra de nuestros invitados y antes de irme a la publicidad pues les voy a hacer una recomendación a todos ustedes en Naturhaus ayudamos a nuestros clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito dispondrás de un programa de cita regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de tu caso de forma permanente será tu guía durante todo el proceso para que consigas tu peso saludable y será también tu apoyo emocional tu nutricionista irá adaptando tu plan de alimentación personalizado a medida que vayáis avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene tu salud y que alcanza los resultados deseados pide cita gratuita en tu centro más cercano o solicítalo online en Naturhaus amigos para quitarse esos kilos de más nos vamos a publicidad pero no se vayan porque viene Maybo Petit para hablarnos de ese gran fallo del gran reseteo que al parecer se hundió en Davos también hablaremos de los acuerdos entre Biden y Maduro y como no también hablaremos de los documentos que Biden ha sustraído y que han visto o han descubierto en su casa todo eso después de la publicidad con Maybo Petit no se vayan porque si no nadie se lo va a contar no se vayan no se vayan no se vayan